Aguas de Mondariz patrocina este espacio Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el set atlántico diario con Santiago Posteguillo, que es nada menos que el autor, ahora mismo, más líder en español en el mundo, ¿no? Me corrige, me equivoco. Parece que en este momento Roma soy yo y con César, yo no sé si soy el más leído, pero César en este momento está siendo el más leído, sí. Y que es el gran escritor sobre Roma, ¿no? Así que la pregunta es, obligada, Roma, bueno, premio Planeta, etc. ¿Por qué Roma? Bueno, porque yo creo que Roma tiene dos cosas para la novela histórica. Desde el punto de vista histórico, Roma nos explica a nosotros mismos, nos explica de dónde venimos, porque hablamos en galego o en español, estamos hablando de una evolución del latín, nuestro derecho es una evolución del derecho romano, etc. Pero además, luego, novelísticamente, caray, yo una novela como esta puedo traer al Senado de Roma, sus debates, asedios, batallas, las legiones, lealtades... Parece un poco el mundo de obra sin televisión, ¿no? Sí, pero muy espectacular para el novelista. Entonces, combinas en Roma interés histórico y espectacularidad novelística. Entonces, por eso me interesa tanto. ¿Y por qué César ahora, por qué Julio César, aparte de seis volúmenes, que van a ser, este es el primero, Roma soy yo, ¿por qué Julio César? ¿Por qué? Porque yo creo que Julio César es, lo decíamos fuera de cámara, ¿verdad? Uno de, a lo mejor, de los top cinco, ¿no? De los grandes personajes de la historia, y en torno a quién yo creo que pivota completamente la civilización romana y quizá por extensión la civilización occidental. Sí. César, ¿en qué quedamos? ¿Un héroe? ¿Un tirano? Incluso ahora mismo se lea en el revisionismo de que fue un genocida, porque efectivamente... Mató a mucha gente, claro. Un millón se hablaba en las Galias, no sé si es verdad, es exagerado. Bueno, esas cifras normalmente eran exageradas por todos lados, ¿no? Realmente, César para mí fue un héroe, una persona que entre defender a la élite senatorial y al pueblo, defendía al pueblo, pero que resolvía unos problemas de fronteras que había en el mundo romano, que no se podían resolver como se podrían resolver ahora, en la ONU, con una convención de Ginebra, etc. Allí o repartías tu leña, hablándolo así rápido, o te la daban a ti. El mundo estaba organizado así. Y lo que pasa es que desde el punto de vista militar, pues además Julio César era muy inteligente. Lo cierto es que él le acabó con la república. Eso era inevitable. La república estaba muerta. La república estaba corrompida. Es un constructor. La república estaba corrompida. Y lo que pasa es que hemos de entender que eso que los romanos llamaban re-pública, la cosa pública, ya no era pública. Era muy privada. Porque realmente todo lo público había terminado en una oligarquía de unas pocas familias senatoriales. La tarde república romana sería más asimilable a la Rusia de Putin, con un gran dictador como Sila y unas pocas familias que tienen todo el dinero. ¿Qué ocurre? Que es contra eso, contra lo que se levanta César. Entonces, si lo vemos así, nos damos cuenta que no es la visión del dictador habitual que tenemos hoy día. Pero la dictadura que creo se puede adecuar a nuestra idea de dictadura, ¿no? Poder absoluto y permanente, ¿no? ¿Cómo le habéis pasado a Sila ya? No. Mira, Sila lo que hace es estar durante unos años, retirarse, pero seguir, como hizo Putin con Mendejev, continuando controlando el poder desde la sombra. Con César no podemos saber lo que habría hecho porque lo asesinan. Y para que veas una diferencia con respecto al dictador que tenemos en mente, el dictador que tenemos en mente, ¿qué hace? ¿Qué han hecho los grandes dictadores de la historia? Asesinar y ejecutar a todos los que se le han enfrentado. Eso lo han hecho todos los grandes dictadores. César, en cambio, derrota a todos sus enemigos en la guerra civil y luego magnánimamente les perdona la vida a todos. Eso no es un dictador al uso, es alguien diferente. No digo que defienda su solución autocrática final, ni mucho menos, pero tampoco sabemos lo que habría hecho porque todos esos a los que él perdonó lo rodean, los inus de marzo del 15 de marzo del 44 y lo asesinan. Pero hablando de su muerte, ¿su muerte lo dignificó o lo convirtió en un personaje icónico? Incluso lo de, si lo dijo o no, lo de Tukouk. Sí, tú también, hijo mío. Hombre, lo que pasa es que estas muertes, cuando desapareces en el apogeo absoluto de tu popularidad y de tu poder, pues no dan tiempo a que el mito se corrompa. Entonces, eso engrandece su leyenda. Si le dijo o no le dijo a Bruto, cuando lo rodean, y tú también, hijo mío, no lo sabemos. Lo que pasa es que lo que hace ahí Shakespeare, en su obra Julio César, es recoger una convención que había en el Renacimiento de que César dijo esa frase. Pero esa frase tal cual no está recogida en las fuentes clásicas. Hay muchos mitos sobre él, vamos a hablar de algunos, por ejemplo, se dice que César decía en el Condonado Pequeño que había en él 100 Marios. No sé si es cierto o es argumentado. Bueno, esto es algo que nos aparece también en las fuentes clásicas. Él no daba exactamente esa cifra, creo que ahora decía muchos Marios. Pero claro, Cayo Mario había sido su tío, el líder de la facción que defendía al pueblo, y había sido siete veces cónsul. Algo que nadie más había conseguido ser en la República. Y organizó el ejército. Claro, reprofesionaliza el ejército. Entonces, decir, decir, bueno, y es el primero que arma al pueblo para las legiones romanas. Entonces, ¿qué ocurre? Que decir que en César sí la veía muchos Marios es que veía a un personaje que para él resultaba muy potente y a la par muy peligroso, porque defendía al pueblo. Y César se creía descendiente de Venus, que lo decía él. De hecho, la familia de César jugaba a transmitir esa idea de que descendía de la diosa Venus, que había yacido con Anquises. Entonces, de ahí salía Eneas y de Eneas tiene a su hijo Julo y de ahí descendería, según decían ellos, la familia Julia. Y seguimos con mitos, el Rubicón, que es el momento clave, uno de los momentos claves de la historia del mundo, diría yo. El Rubicón, cuando llegue a él, porque la primera novela Roma sollova de su juventud, de sus 23 primeros años de vida, es el gran momento donde César se tiene que enfrentar a un dilema moral. Él ha intentado cambiar el Estado romano de esa oligarquía a un Estado que fuera más equitativo, primero en los tribunales de justicia, como muestro aquí. César no se levanta contra esa república oligarca el primer día, sino que antes lo intenta de otras muchas formas legales. Pero cuando cruza el Rubicón, decide que va a emplear los mismos métodos que emplean sus enemigos. ¿Es eso moralmente aceptable o no? Es discutible, pero desde luego era el único método que tenía. Una pregunta que yo creo que es clave en este asunto es, con respecto a este libro, primero el volumen, el volumen, lo más oye yo. Julio César, quizás debe ser uno de los personajes de la historia que, sobre las que más ha escrito, hasta ha parecido a un asteris, ¿no? Sí, sí, sí. Que es increíble, ¿no? Bueno, ¿qué va a aportar su libro? ¿Qué aporta usted que no haya salido? Pues precisamente algo que era relativamente frecuente entre los patricios romanos era darse a conocer ejerciendo la abogacía en los juicios que en Roma eran públicos. César fue abogado y este es su primer juicio y decide aparecer en el año 77 en un juicio actuando de fiscal contra un senador corrupto. Podría haber elegido otro juicio más fácil. Él elige uno muy difícil contra un senador corrupto que tiene sicarios, asesinos a sueldo que matan a cualquiera que se le enfrente. Pero es ahí donde decide él aparecer en público. Y en ese sentido es un juicio del que tenemos datos sobre quién estaba acusado, de qué, por qué, cuál es la sentencia, cuál era el tribunal, quiénes fueron los abogados defensores y que el fiscal era Julio César. Pero el texto del juicio está perdido. Eso es lo que te voy a aportar yo. Con la documentación que me ha pasado un catedrático de Derecho Romano, Alejandro Valiño, de la Universidad de Valencia, que me ha explicado cómo estaría estructurado un juicio así y yo con mi imaginación de novelista he puesto los interrogatorios y los diálogos. Y hablando del juicio, ¿cuál es su juicio, después de conocer a fondo este personaje, cuál es su juicio histórico sobre César? Yo creo que en César hay mucho más de admirable que de cuestionable, habiendo de ambas cosas. Pero yo no me pasaría 12 años novelando a un personaje de quien considerara que no se puede aprender. Al contrario, yo creo que todavía podemos aprender mucho de cosas muy interesantes que hizo César y que propuso César. Una última pregunta. Y en lo personal, ¿cómo lleva la popularidad y el éxito? Bueno, yo la verdad es que procuro llevar la misma vida que he llevado siempre. Entre otras cosas, sigo dando clases en la Universidad de Jaume I de Castellón, de literatura, cojo el Cercanía, sigo comprobando que el servicio de Cercanía sigue yendo cada vez peor, sé lo que vale un café, cuando voy en coche sé lo que vale la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, intento llevar una vida muy parecida a la que he llevado siempre y procuro simplemente reconvertir esa cierta popularidad que en efecto puede existir en un estímulo para pensar cuando yo me encierro en mi biblioteca a escribir una novela, que no estoy solo, sino que probablemente hay bastantes personas que pueden estar esperando esa novela y me lo tomo como estímulo, como acicate para hacerlo lo mejor posible. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sede Atlántico. Gracias a vosotros.